Bienvenidos a Tretoremas. En el capítulo de hoy se hará un resumen de la tragedia griega de Esquilo, del año 458, la Orestiaga, la cual se divide en tres partes. Iniciemos por la primera, tercera llamada, tercera. Comenzamos. Hola, yo soy Agamemnon, rey de Misenas. Voy regresando de Atenas después de estar 10 años en la guerra de Troya. Traje conmigo a Cassandra como esclava. Ya que se fue ese, les diré quién soy yo. Soy Clitepnestra. Soy su esposa y la reina de Misenas. Odio a Agamemnon porque él mató a nuestra hija Ifigenia. Así que lo voy a matar. Hola Cassandra. Así también te mataré. Y esa fue la primera parte llamada Agamemnon. Iniciamos con la segunda parte, llamada Coéforas. Hola, soy Orestes, hijo de Agamemnon al que mi madre Clitepnestra mató. Apolo me dijo que tenía que vengar a mi padre como buen hijo. Así que aquí estoy. Vengo a matar a mi madre por venganza a mi padre. Miren, ahí viene. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué vienes? Ah, es que te tengo que matar. He triunfado. He matado a mi madre. Pero ahora las serinis, que son diosas de la venganza, vienen por mí. Voy corriendo hasta Atenea. Y esa fue la segunda parte. La última parte se llama Eumenides. Atenea, Atenea. ¿Qué pasa? Me vienen persiguiendo a las serinis. Oh, ya veo. Hay que hacer un juicio. Somos las serinis y lo queremos matar. Pero yo no hice nada malo. Fue porque Apolo me dijo, no, pero mató a su madre. Pero, pero... Ok, ok, ok. Pausa. Les propongo algo, Erinis. Dinos. Les propongo que se conviertan en diosas. Y que muchas personas las alaben. Que sean diosas protectoras de los hombres en vez de diosas vengadoras. ¿Qué les parece? Bueno, está bien. Wow, nos hemos convertido en Eumenides, diosas protectoras de los hombres. Ahora los hombres nos alaban. Orestes salió libre de esta. Pero, nosotros somos felices. Y así es como termina esta tragedia. Si les gustó, compartan y denle like. Suscríbanse. Cada sábado tenemos resúmenes de diferentes obras. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!